Colombia, un territorio rico en biodiversidad para el mundo. Contamos con diversidad de ecosistemas, manglares, bosques, páramos, humedales, mares y sabanas que son el refugio de nuestras especies. Somos uno de los países más megadiversos del mundo. Primero en especies de aves, orquídeas y mariposas. Conéctate con la plataforma de comunicación Vivo y conoce las metas del marco global de la biodiversidad CUNMIN Montreal. La ruta para la protección de la naturaleza al 2030. Léenos todos los jueves en El Espectador y síguenos en arroba vivocol y www.elespectador.com slash ambiente slash vivo. Dirección técnica de WWF, el Instituto Humboldt, TNC Colombia, el apoyo de la Unión Europea, ISAGEN y el respaldo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.